Ok chicos, para matar la Rolly Polly necesitamos todos estos materiales que van a ver en video Lo que están viendo aquí es la Rolly Polly Tenemos que darle 3 golpes al empezar en la espalda para que le de mucho tiempo en voltearse Cuando la Rolly Polly haga esto, tenemos que hacernos para un lado y después va a ser el ataque Paz Acá nos pondremos detrás y nos va a dar tiempo para dar 2 golpes, inclusive 3 golpes Cuando la Rolly Polly haga esto, tenemos que hacernos muy alejados ya que va a ser el ataque más fuerte de todos Como le llamo yo, un martillo Así que después de este ataque no nos va a dar tiempo para ningún golpe Así que cuando haga este ataque que se llama la rueda, bueno para mi yo le digo la rueda Y después de cuando termine hacer la rueda, como le digo yo, va a voltearnos a nosotros y va a venir a por nosotros Para confirmar esto, el Rolly Polly para mi va a ser su ataque este de siempre Así que otra vez, ponernos en la espalda Y aquí otra vez me dio tiempo para atacar otra vez 2 golpes Pero porque no tenía estamina, así que... y paz La Rolly Polly hizo el ataque que se llama cubrimiento de vida Este cubrimiento se cubre y se regenera mucha vida Después de esto, la Rolly Polly va a salir Y aquí me dio tiempo para dar 3 golpes Ustedes también les da tiempo para dar 3 golpes Y después de esto, la Rolly Polly va a hacer este ataque Así que entonces aquí nos dará 2 golpes para poder atacarle Y va a hacer este ataque que es a distancia muy larga Así que alejáis mucho Y después de esto, la Rolly Polly va a morir Y así es como termina el video Nos vemos, adiós Adiós